¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La red institucional de la Flaxo Argentina y la red institucional de la Flaxo en América Latina podía contribuir a esa reflexión. Es una reflexión desde el campo de las asuntas humanas y sociales, es como tal una reflexión crítica, es una reflexión abierta, no dogmática y exploratoria en la temática que nos convoca. El panel de la mañana ha sido en ese sentido sumamente representativo de los puntos de encuentro y también de diferencias en torno a la conceptualización de la gratitud. De la gratitud en acción, praxis de la gratitud en un sentido de justamente la gratitud vinculada a la acción humana productiva en el sentido marxista, pero que es un sentido absolutamente amplio, que involucra lo simbólico y lo material. Entonces, es la noción de praxis y fue la noción que de algún punto, bueno, aspiramos a ver en qué medida es o no factible. El concurso de investigación fue la primera instancia de este proyecto, el concurso y el seminario que hoy nos convoca. El concurso de investigación fue lanzado el 11 de diciembre del año pasado, concluyó el 15 de agosto, el 16 de marzo de este año. Fue un enorme desafío pensar si vamos a tener proyectos, pensar si va a haber algún interés en la comunidad académica latinoamericana, siempre fue pensado para América Latina. También si vamos a tener las redes aceitadas para la divulgación del concurso. Por los tiempos de la Fundación Aurora, que vive en el hemisferio norte, no son los nuestros, y eso nos ha complicado, porque abrir un concurso en diciembre y cerrarlo en marzo, para cualquiera de nosotros, nos miramos medio de reojo. Sí, yo también me miré de reojo, hicimos un gran esfuerzo para que eso no fuera un obstáculo. Creemos que no lo fue. El concurso se hizo mucha difusión, muchos nos ayudaron en esto, y logramos tener un total de 50 presentaciones, de 50 proyectos. Nuestros compañeros de la Fundación Aurora estaban muy preocupados, porque los proyectos, como suele ocurrir en nuestras latitudes, llegan hacia el final. Y teníamos 8 proyectos. Un día antes de que cierre el concurso, teníamos 22 proyectos, promediando el último día, y el 16 de marzo, viernes 16 de marzo, a las 12 de la noche, teníamos 47 proyectos. Llegaron 2 más el fin de semana, uno el lunes, cerramos el 50, perfecto. Yo coordiné el proceso de evaluación, seleccioné dos jurados independientes, que no se conocieran entre ellos, que pudieran observar los proyectos desde tres dimensiones claves, la coherencia argumentativa, la exposición de los objetivos, la presentación del problema, la biografía pertinente, el segundo punto era la pertinencia temática en relación a la convocatoria, movimientos sociales y praxis de la gratitud, en que ya se articulaban y se buscaba una articulación de estas dos nociones, o de la noción de movimientos sociales, y una noción a futuro a explorar de praxis de la gratitud, la gratitud de la acción, la expresión de gratitud, ya le encontraremos la mejor manera de nominarla. El tercer punto fue la factibilidad del proyecto. Es el concurso de investigación, la investigación es para un tiempo de cinco meses, es un tiempo corto, eso implicaba evaluar muy seriamente los proyectos, ver la lupa fina en toda, la fundamentación, en el cronograma, en los antecedentes, las trayectorias de los postulantes. Si bien expresamente no quise poner un límite ni de edad, ni de grado académico, como académico estoy cansado de esos límites, yo los pude sortear y tantos otros colegas no, pero me siguen pareciendo arbitrariares muy injustas, entonces eso también abrió el juego a que se presenten licenciados, magíster, doctores, 25, 30, 40, 50 años y demás. No hice igual el estudio demográfico y etario, pero sí por los 50 proyectos, las pertenencias académicas, me pude dar cuenta de esa variabilidad. Así fue como el proceso ese de evaluación, Gustavo Ludueña, el doctor Gustavo Ludueña, que no pudo estar presente, y la licenciada Julia Contreras, que nos acompaña aquí, va a hacer unos comentarios después justamente sobre los proyectos seleccionados. Fue una tarea ardua, no me voy a adelantar mucho en esto, porque Julia es la que trabajó específicamente en eso, pero sí hubo varios proyectos. De los 50, 30 proyectos eran muy buenos, 15 proyectos eran muy, muy buenos, 10 proyectos eran muy, muy, muy buenos, y ahí llegar a los tres finales. Los tres proyectos finales han sido seleccionados porque cumplieron de manera excelente estas tres dimensiones que priorizamos. la coherencia, construcción del problema, la pertinencia temática y la factibilidad. Así es, como hoy nos pueden acompañar, Alejandra Naranjo, psicóloga, magíster también egresada de esta casa de estudios, y de la Universidad Católica del Norte de Chile, ya nos va a hablar sobre su proyecto, tiene que ver sobre seguridad alimentaria, crisis alimentaria en Chile, y proyectos de ayuda humanitaria al respecto. Sebastián Fuentes, licenciado en filosofía, con un doctorado en antropología, él trabaja en el programa de educación de la Flaxo Argentina, un proyecto también de mucha originalidad en torno a los hogares que adoptan a niños que están en situación de adopción, hogares de tránsito para niños en situación de adopción. Ya no va a explicar bien el proyecto, y en qué medida ahí surgen las cuestiones vinculadas a la gratitud y a una acción colectiva, que justamente no se conforma, como decía Marinés, como un movimiento social, pero sí como una práctica colectiva y política en la medida en que busca incidir en asuntos públicos relevantes que tienen que ver con el cuidado de los niños que han sido abandonados y la búsqueda de familias receptoras. El tercer proyecto, que va a ser el primero en presentarse, es el de María de Apena, la antropóloga también, esto ha sido una casualidad, por los proyectos que han llegado, varios han llegado a la antropología, varios de sociología, de los 50 proyectos, me lo voy a decir de algo importante, 7 proyectos de México, 7 de Colombia, 5 de Chile, 7 de Perú, 1 de Panamá, 1 de Venezuela, 1 de España, 19 de Argentina. Ese es el orden de los proyectos. Eso implicó también que hubiera más proyectos de Argentina y también variables. El de Mariela Pena es un estudio que involucra el movimiento campesino de Santiago del Estero, es un movimiento campesino de mucho arraigambre, de mucha historia y trayectoria. particularmente Mariela trabaja cuestiones vinculadas al género y también a la construcción identitaria, y en esta cuestión de la construcción identitaria, ya nos va a explicar, es donde aparece ahí una hipótesis muy valiosa sobre el rol de la gratitud en la dinámica social del mundo. Así que bueno, me trataría de seguir hablando, pero ahora van a hablar ellos. Vamos a hacer esta dinámica entonces, Mariela primero presenta su proyecto, después continúa Sebastián y tercera Alejandra. Y finalmente, pero no de un modo menor, todo lo contrario, nuestra querida Julia Contreras va a hacer los comentarios ligados a lo que fue también la evaluación de los proyectos. Bueno, ¿empiezo? Empiezo. Empezamos. Bueno, estoy muy contenta de haber podido participar en esta convocatoria y de haber sido seleccionada, así que hablando de la gratitud, quería empezar por agradecer a Flaxo y Aurora. Y bueno, voy a contar resumidamente de qué se trata este proyecto. Está en... Bueno, mi proyecto se llama La Gratitud como Motivación para la Acción y es un estudio de caso en un movimiento campesino argentino. Mientras les voy adelantando. Sí, ¿se escucha? ¿No? ¿Así se escucha? Ahí está. Sí, bueno, ahí está La Gratitud como Motivación para la Acción estudio de caso en un movimiento campesino argentino que, como dijo César, es el movimiento campesino de Santiago del Estero. El tema que tiene que ver con la consigna es la gratitud como motivación, como móvil para la acción en los movimientos sociales y este estudio de caso que tiene el nombre de Movimiento Campesino de Santiago del Estero vía campesina porque si bien es un movimiento nacional está agrupado a la organización global vía campesina. La idea parte de un trabajo de campo previo que yo vengo haciendo con la organización en la cual digamos observo que este movimiento construye como parte de su identidad colectiva se construye digamos sobre los ejes de territorialidad de solidaridad que yo estoy pensando esa es una categoría nativa como decimos los antropólogos los y las pero yo estoy viendo si lo puedo reponer como reciprocidad también y de vida comunitaria como pivote central de la vida de las y los campesinos los objetivos tienen que ver entonces con avanzar en la comprensión en torno a lo que puede pensarse como praxis de la gratitud dentro de las acciones colectivas de la organización partiendo de tres momentos o tres ejes que yo definí uno tiene que ver con los sentidos construidos por lo que ellos llaman los militantes los compañeros históricos que son digamos como ellos asumen una estructura horizontal no tienen dirigentes sino que tienen referentes o participantes más activos y durante instancias grupales que las instancias grupales son por esta misma estructura horizontal tienen que ver con el debate asambleario principalmente y la reunión en áreas de trabajo otro eje sobre el cual quiero profundizar porque yo digamos ya vengo esto es un trabajo en curso pero con no orientado a la praxis de la gratitud tiene que ver con la aproximación desde la técnica a los relatos de vida porque muchos de los porque esto a partir de que yo encuentro que muchos de los integrantes activos de esta organización han estado presentes desde los orígenes y si bien la organización en su conjunto surge a partir de un conflicto territorial no todas las experiencias individuales tienen que ver con un conflicto individual es decir no hay un conflicto individual sino que muchos de los integrantes que hoy son referentes políticos se han sumado a partir de esto que es la construcción colectiva y el eje de lo comunitario ahora me explayo si no se entiende bien pero digamos es un conflicto en términos macro coyuntural de tierras pero no todos los campesinos tenían sus propios lotes digamos en conflicto territorial algunos tenían una situación más tranquila y sin embargo se unen al movimiento y son participantes y referentes políticos del movimiento y en tercer lugar lo que quiero indagar son las acciones colectivas vinculadas a lo que yo vengo denominando como políticas de la vida cotidiana esto tiene que ver con la reestructuración de de las digamos de las vidas de los y las campesinas en todas las esferas ¿sí? que tiene que ver desde la asignación de de tareas dentro de los cuidados o domésticas también digamos lo que ellos consideran productivas como son las actividades de cuidado de de plantas y animales la producción y las tareas políticas ¿sí? bueno ¿de qué se trata el MOCASE? el MOCASE se inicia formalmente en la década de 1990 en la localidad santiagueña de Quimilí es una población rural extremadamente marginal con tenencia precaria de la tierra es decir que son poseedores tradicionales pero que no tienen las escrituras formales ¿sí? y que se dedican a la producción para el autoabastecimiento ¿sí? a la vez que lo combinan con las denominadas changas ¿no? los trabajos informales en condiciones de precariedad extrema eran jornaleros cosecheros hacheros ¿sí? en una zona como dije marginal tradicionalmente considerada no productiva con altos índices altísimos de pobreza de migraciones ¿sí? los destinos de las mujeres eran como empleadas domésticas en zonas urbanas y los hombres destinos varios pero poco deseados y un alto deterioro del medio ambiente debido al desmonte que tiene ya varias décadas y distintas etapas en la década de 1990 se da lo que en Argentina y en grandes partes de la región es conocida como la expansión de las producciones agroexportables mecanizadas ¿sí? o la frontera sojera la expansión de la frontera sojera se da un cambio profundo en la estructura agraria y comienzan conflictos con el sector empresarial de origen extra provincial por lo general cordobeses entre rianos y algunos chaqueños y comienza y se profundiza en realidad un proceso que venía de desalojos de más o sea algunos menos y otros muy violentos digamos de estos hogares campesinos pobres lo interesante es que ahí surge una incipiente organización campesina que inicialmente es de conflicto coyuntural por las tierras y surge como agrupación gremial y de defensa frente a una coyuntura específica pero prontamente digamos como ellos logran no ser desalojados logran en su la mayoría de las familias logran mantener el terreno como ellos dicen van a pensar bueno que ahí tenemos la tierra para que la queremos entonces esto va a devenir un símbolo de disputas el movimiento se construye como un símbolo de disputas en torno al territorio de confrontación al modelo de desarrollo a la propiedad privada y al capitalismo como modo de vida en torno en torno a la identidad y a la praxis política del mocasse bueno ellos construyen un modo de acción colectiva en torno a la identidad de campesinos que luego va a ser de campesinos indígenas campesinos y campesinas son cosas que se van incorporando van a construir sentidos de oposición al modo de vida capitalista al individualismo y a la propiedad privada construyendo o orientándose a través de distintos dispositivos hacia la creación de redes de sociabilidad horizontales y solidarias van a asumir una estructura horizontal y alianzas con otros sectores nacionales fundamentalmente con los movimientos de desocupados urbanos y también con organizaciones globales como la CLOC o la vía campesina y van a recibir como influencias externas fundamentalmente las del movimiento zapatista de México y las del MCT el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil con los que van a empezar a frecuentar y a tener vínculos y viajes más o menos asiduos las acciones políticas transformadoras que hace el MOCASE son muchísimas o sea el modo de vida que tienen los campesinos hoy o sea se debe enteramente al colectivo MOCASE es decir tal como hubieran sido desalojados si no se hubieran unido es decir que todo su modo de vida responde casi como hecho total podríamos decir a su pertenencia al MOCASE o sea el MOCASE organiza la vida cotidiana desde la construcción política ellos se oponen a los políticos tradicionales ellos surgen en la época del juarismo bueno fue un régimen democrático pero bastante democrático entre comillas fue conocido como un gobierno bastante autoritario con muchas asimetrías y ellos se proponen la participación a partir de debates asamblearios desde el ámbito de la producción surgen iniciativas de cooperativismo por ejemplo muchos eran cosecheros de algodón y eran explotados entonces se reúnen para en principio para negociar en conjunto el precio del algodón y para producir como cooperativa e incorporan en gran parte influidos por los discursos externos la idea de conciencia ecológica orientando la producción hacia la agroecología e incorporan la noción de soberanía alimentaria desde el concepto de territorialidad van a repensar el territorio por ejemplo con huertas comunitarias con formas de pastoreo comunitario de los animales como lugar donde se ensayan vínculos sociales solidarios o recíprocos alternativos al capitalismo y justos si estamos bien desde la educación recuperan la trayectoria de educación popular como dispositivo pedagógico político y desde el género van a reconfigurar las relaciones entre varones y mujeres hacia vínculos más simétricos de cara al fomento de la participación política de las mujeres que era necesario para el funcionamiento como articulo con la consigna del como lo pensé yo esta articulación con la consigna del concurso que es la praxis de la gratitud bueno a partir de los hallazgos durante este trabajo de campo previo aparece de manera digamos casi se impone la relevancia que tiene la emoción colectiva en las narrativas y el sentimiento de reciprocidad en las acciones políticas propuestas por el movimiento esto aparece digamos de distintas maneras y con un tono bastante presente pero hay dos formas de acción política que yo seleccioné como muy relevantes o ilustrativas que son lo que ellos llaman las retomas y los aguantes estas son acciones que se incorporan desde los inicios del movimiento y que continúan hasta la actualidad a partir de que el movimiento toma conocimiento de que una familia puede ser desalojada o fue desalojada por a ver hago un paréntesis el conflicto es con sectores empresarios que tienen esta metodología de mandar grupos paramilitares amedrentadores llegan con camionetas y con matones no puedo decirlo de otra manera y se utiliza la topadora para arrasar los ranchos que están ocupados con la complicidad de que no son poseedores formales de las tierras otra otra salvedad que quiero hacer es que Santiago del Estero es una provincia extensísima de hecho el movimiento se extendió hacia provincias aledañas y por las condiciones de marginalidad de los caminos son digamos zonas marginadas anegadizas hasta distancias cortísimas que viví yo en el trabajo de campo de 60 kilómetros son toda una odisea de todo un día entonces a partir de que una familia de cualquier comunidad dispersa en todo el territorio eso puede ser desalojada se organizan todos los campesinos desde diferentes regiones y se realiza una custodia colectiva se arma una carpa que dura o sea si la familia fue desalojada muchas veces van los campesinos y van a reconstruir ese rancho y van a reubicar a las familias y se hace una custodia durante un tiempo hasta que se solucione el conflicto durante ese tiempo de custodia se convive de modo comunitario y hay un alto nivel de participación de los campesinos entonces digamos esta es una experiencia muy fuerte para las y los campesinos que vivían en hogares aislados donde digamos además de convivirse en modo comunitario se conforman grupos mixtos rotatorios de tareas si se comparte la comida se comporte la cotidianidad y se discute mediante asambleas el plan el plan de lucha a seguir sobre este modo de accionar colectivo se ha escrito el aguante es una ayuda material y espiritual al mismo tiempo donde se expone el propio cuerpo expuesto a la violencia policial y a las topadoras y el espíritu de lucha para sostener a aquellos que pueden perderlo todo en una sola noche es una actividad de apoyo a otras familias en la cual la mística de la acción de resistencia se une a la idea de peregrinación o de movimiento hacia otro espacio por esto de la dificultad de traslados a partir de esto a mí me resultaron muy pertinentes los aportes de la línea de estudios de las emociones yo sinteticé algunas ideas digamos más allá de esto que ahora está siendo discutido que tiene que ver con la racionalidad o la dicotomía razón sentimiento una de las primeras ideas es que los grupos tienden a fortalecerse cuando comparten emociones en respuesta a ciertos eventos que refuerzan las lealtades afectivas y la identidad colectiva la energía emocional generada en situaciones cara a cara como las que mencioné provee a los agentes sociales de conciencia grupal y contribuye a la motivación para sentirse parte de empresas colectivas los movimientos sociales al mismo tiempo por otra parte perdón los movimientos sociales al mismo tiempo que están instrumentalmente motivados por el poder o por los beneficios materiales en este caso conseguir la parcela o la tierra siguen móviles tales como el honor el orgullo y la preocupación respecto a la dignidad humana si esto es algo que emerge todo el tiempo en este caso de estudio de este modo pensé que se puede incluir o que se puede pensar la gratitud como elemento estructurante de ciertas formas de acción política y la idea es explorar su rol en estos procesos como la participación en organizaciones colectivas la gratitud la idea de reciprocidad porque por esto de que los campesinos incluso quienes no están en riesgo de ser desalojados exponen su propio cuerpo y digamos se trasladan tienen muchas pérdidas materiales y muchos riesgos y digamos son convocados a a estas actividades de aguantes y de retoma tengo ya termino igual ya me viste con el cartel claro ya me adelanté ya termino ya voy a la hipótesis de trabajo tiene que ver con que el mocasse y la campesina da cuenta de un proceso de construcción de un modo de sociabilidad basado en lo comunitario como parte de su mundo simbólico que resulta clave a la hora de sostener las prácticas políticas cotidianas en este contexto la gratitud hacia la organización hacia el colectivo en su conjunto provee a las y a los actores sociales de sensibilidades que operan como móviles para sostener la participación política bueno la metodología tiene que ver con el relevamiento bibliográfico continuar digamos yo hice digamos convivencias en los hogares campesinos porque son lugares muy hacia adentro donde no hay hospedajes y bueno continuar con realizando entrevistas etc bueno muy bien muchas gracias bueno excelente Mariela muchas gracias muy claro seguimos entonces con la presentación de Sebastián Fuentes bueno yo también muy agradecido sobre todo por la oportunidad de avanzar con este proyecto sobre el que venía pensando hace tiempo pero la verdad que la originalidad de la convocatoria fue lo que me motivó para para hacer la presentación y para pensar también este este proyecto con el cual estoy vinculado pero más que todo a partir de un proyecto de extensión universitaria que desarrollo desde 2015 desde la Universidad Nacional de 3 de febrero junto con la organización sobre la cual les voy a contar así que muchas gracias no no importa el proyecto se titula gratitud de movimiento familias y bebés en tránsito en el sistema de protección de derechos de la provincia de Buenos Aires hacia la conceptualización de un movimiento social humanitario entre los objetivos que me propuse en el en el proyecto este me planteo considerar la gratitud y al don como organizadores de la práctica de tránsito de bebés y de familias este por el sistema de protección de derechos ya les voy a contar más en qué consiste esta experiencia me parece interesante indagar sobre la categoría de movimientos sociales pensando digamos recuperar que esta categoría sirvió para conceptualizar nuevos modos de construcción colectiva de poder pero pensándola también para el caso de organizaciones que no que no son organizaciones territoriales no son organizaciones ambientales no son organizaciones desocupados ni de piqueteros sino que son organizaciones que podrían ser consideradas desde un perfil tal vez despectivo como una simple ONG pero que sin embargo en una simple ONG se configuraba un tipo de relaciones y de articulaciones entre sociedad civil Estado mercado profesionales y familias de la comunidad que en sus modos de organización y en los discursos que construyen y sobre todo en la manera en la que significan el agradecimiento hacia ya les voy a contar hacia qué cuestionaban relaciones establecidas de poder y sentidos instalados sobre la familia la vida el futuro etcétera y en este sentido también considero que estas experiencias comunitarias me propongo una gran de estas experiencias comunitarias como interpelaciones que las familias que forman parte de este programa realizan hacia la sociedad y es esto lo que me permite hacer la sociedad en general por todos los espacios por donde circulan sus redes de amigos las escuelas de sus hijos o hasta mismo los cuestionamientos que realizan a la administración del sistema de justicia en la provincia de Buenos Aires que en este caso adolece de varios problemas estas son las familias de tránsito en la siguiente filmina vemos acá esta es una organización es un programa de familias de tránsito que se llama familias de Guadalupe que está localizado en la localidad de Muñiz en el partido de San Miguel en la provincia de Buenos Aires que es llevado adelante por esta asociación civil que se llama el Vallecito de la Guadalupe que a pesar de su nombre de inspiración católica no es de la iglesia sino que es de un grupo de profesionales del trabajo social y de la psicología pero que se inspiran digamos en el trabajo más de base del cristianismo para crearla esta organización trabajó en un principio con proyectos para atender la situación de jóvenes en situación de calle hacia los 2003-2004 cuando se conforma y hacia 2012 reciben la solicitud por parte del servicio zonal es decir que depende de la provincia de Buenos Aires de San Martín de protección de derechos de niños niñas y adolescentes de generar algún programa para trabajar con con niños para que niños de 0 a 2 años no tengan como destino único permanecer en un hospital o estar institucionalizados en un hogar masivo hasta el momento en el que se resuelva su situación judicial los bebés que forman parte que ingresan a este programa son derivados del programa por el sistema de protección de derechos es decir por los servicios locales de protección de derechos que dependen de los municipios de los partidos por el servicio zonal que coordina estos servicios locales y en última instancia por los jugadores de familias que son los que velan y deciden el destino de estos niños llegan al programa y los niños no permanecen en la institución sino que la institución es la responsable legal y la institución firma con determinadas familias voluntarias sobre las que realiza un proceso de evaluación y de selección un convenio a partir del cual son las familias las que cuidan a estos niños y a estas niñas durante todo el tiempo que dure esta experiencia de tránsito hasta la resolución de su situación judicial tengamos en cuenta que los bebés ingresan al programa por una situación o de abandono en la vía pública o en un hospital o por el deseo manifiesto manifestado por su progenitora biológica por lo general de que no quiere hacerse cargo del niño y o cuando los servicios locales intervienen para sacar al niño del contexto familiar de origen frente a una situación grave de vulneración de derechos el destino posterior al paso por el programa puede ser tanto la declaración del estado de adoptabilidad por parte de un juez de una jueza de familia que es el encargado de llevar adelante el caso o la el retorno al seno familiar de origen o a la red de origen que puede ser un vecino un primo un tío etcétera las familias que participan de este programa lo hacen de modo gratuito no reciben ninguna retribución esta es una diferencia que tienen con algunos otros programas como los programas que algunos se llaman de acogimiento familiar por el cual las familias reciben algún tipo de subvención económica no es en este caso la ONG recibe un mínimo subsidio por parte de la provincia para sostener los honorarios del equipo profesional y el mantenimiento de la organización que es la que a su vez acompaña realiza las visitas y brinda el asesoramiento técnico profesional para el desarrollo del tránsito las familias que forman parte de este programa provienen de distintos sectores de clase ideológicos la mayoría son creyentes en distintos reconocen pertenencia a distintos credos pero no todas con lo cual esta diversidad también lo hace aún más interesante aunque aunque el foco de esta investigación se centra en las familias y en el programa mi propósito es reconstruir las redes comunitarias que las mismas familias activan frente a la llegada de un bebé esto es un vecino que por ahí les dona la leche o que los ayuda en determinada situación o la red familiar propia sobre la cual la activan y la articulación intersectorial que se produce entre la organización y por ejemplo los servicios de salud local de San Miguel con los cuales establecen algún sistema de cooperación en relación a la reflexión sobre la gratitud yo intento recuperar los estudios que se han hecho sobre esto que se denomina el altruismo social que Elena Béjar denomina el altruismo social que implican prácticas orientadas a un otro social con distintos sentidos y marcos ideológicos y de prácticas pero pensándolo ahora no como una categoría individual es decir a mí no es tanto mi interés ir a preguntar a la gente ¿por qué haces esto? como si uno pudiera reconstruir un repertorio de motivaciones y no entender ese repertorio de motivaciones en el contexto de la práctica en el cual sucede y está la carne de ese sentido de ese discurso ¿y por qué hablo de gratitud? porque dentro de las constelaciones de valores y de sentimientos morales que muchas de estas familias nombran aparece no solamente la responsabilidad aparece no solamente la entrega sino que aparece el agradecimiento hacia la vida hacia los mismos niños la necesidad de devolver ¿no? no solamente como una cuestión altruista de poner al otro primero sino también reconociendo los propios deseos las propias necesidades de pasar por una experiencia que sea original que le aporte algo distinto a la vida familiar no todas pero muchas de estas familias tienen hijos e hijas biológicos entonces me interesa ir más allá de los discursos sobre la motivación altruista y entender que hay sentimientos y valores como la gratitud que pueden describir esta experiencia para eso también pienso algunas fotos están retocadas no por estilo artístico digamos sino para proteger el rostro de los niños y niñas para pensar como ya lo expuso antes María Inés Fernández también mi compañera me baso en pensar la gratitud a partir de las relaciones y las redes de intercambio las redes de reciprocidad que se generan ahí pensando que digamos en esto que planteaban recién entre don y contra don lo que se generan son también sentimientos de deuda y de agradecimiento frente a un otro en el caso sobre el cual estoy trabajando aparentemente esto es lo que quiero seguir investigando digamos en estos cinco meses es que este sentimiento de deuda y gratitud se genera entre familias y cuando digo entre familias estoy diciendo entre familias de tránsito entre ellas en sí mismo pero sobre todo entre familias de tránsito y familias adoptantes la familia de tránsito sabe que no tiene ningún derecho para seguir visitando o seguir vinculada al niño o niña una vez que el niño o niña es adoptado por su por su familia adoptiva decidida por por el juez la jueza de familia sin embargo cuando esto ocurre sienten digamos digamos lo que hace esto es abrir un camino una circulación de un profundo sentimiento de gratitud que a su vez refuerza el deseo de seguir como dicen ellas seguir haciendo tránsito seguir transitando es decir de esperar un par de meses y de nuevo volver a recibir un bebé al que una beba al que cuidarán como sus propios hijos como dicen ellos y también entre las familias y los niños y las niñas lo que quiero decir con esto es que pienso desde los trabajos que que han realizado las antropólogas de la infancia como Marre Diana Marre como Claudia Fonseca los niños en la circulación que realizan y en los modos en los que socialmente hemos organizado y vamos organizando el cuidado de ellos la institución familia este como en sus en sus características digamos dominantes o hegemónicas aparece fuertemente cuestionada y los niños son agentes activos de producción de gratitud hay una foto que creo que está en la última en la última de la diapositiva que me gusta mucho que me gusta mucho esta foto que tomamos junto con las estudiantes que participan del proyecto de extensión digo una foto tomada desde la perspectiva del bebé digo nos parece me parece como importante recalcar esto situar no solamente desde la perspectiva jurídica a los niños y niñas como sujetos de derecho digo en términos normativos sino también pensar que son agentes productores de un bien social como es la gratitud por ahí si podemos volver a la a la otra esa pienso también si intento pensar la gratitud en un contexto mayor digamos que el caso digamos que mi referente empírico donde realizo el trabajo de campo y cuando digo un contexto mayor pienso en dos cuestiones por un lado en que las prácticas humanitarias son un modo de gobierno de las poblaciones y son el modo de gobierno de las poblaciones dominantes en las sociedades globales actuales recuperando tal vez los aportes que hiciera que viene haciendo Didier Facin sobre el humanitarismo global y también pensando que la construcción de subjetividad en este momento o en esta etapa del capitalismo también pasa por la construcción de sujetos compasivos que no se contradice con otro proceso global que la extensión internacional del paradigma de derechos un paradigma que también recibe como o ha sido reapropiado de maneras muy distintas y muy diversas en cada contexto nacional pero también en el caso argentino en cada contexto provincial finalmente pienso la gratitud o estoy pensando la gratitud en esta investigación planteando acá problematizando también otro aporte que se ha producido en las ciencias sociales sobre todo en la antropología que han estudiado las trayectorias de los sobre todo las trayectorias de los militantes de derechos humanos de los abogados de los y las que participan en prácticas humanitarias a nivel internacional que lo que plantean es que en la trayectoria de estos actores hay una continua búsqueda de prestigio ¿no? es decir uno de los motivos que sostienen esas trayectorias es la búsqueda del prestigio moral digamos ¿no? digo este enfoque para mí resulta interesante pero también es inacabado problemático porque es como una explicación casi funcionalista ¿no? que no permite ver también como cuestionamientos de 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 mundos morales para decirlo de alguna manera lo que quiero decir con esto es que me parece que las familias en este caso se involucran no solamente para buscar un reconocimiento social y que les digan qué maravillosa la tarea que haces sino también se involucran para contagiar a otros sobre esta virtud pública entonces me parece interesante ahí recuperando también a Moss plantear cómo hay una economía moral digamos una economía política de las moralidades donde estas familias hasta algunos los plantean como en términos que yo digo anticapitalistas ¿no? es decir se encuentran con vecinos y vecinas que les dicen ¿por qué te pones a hacer esto y no dedícate a hacer más plata en esta etapa de tu vida? o ¿por qué no te dedicas a tus hijos? aparecen como no solamente el reconocimiento positivo sino también el cuestionamiento de qué es lo que estás haciendo con tu vida dedicándote todos los días durante seis meses dice la ley pero hay muchos tránsitos que duran un año y medio a cuidar un niño que probablemente no vuelvas a ver el resto de tu vida entonces esta idea del desprendimiento de la entrega del sacrificio y la gratitud a mí me parece que deben ser considerados como también como la visibilización de una moralidad distinta que cuestiona algunos sentidos instalados sobre los valores dominantes y la última o lo último que quiero decir sobre esto es que también cuestiona los sentidos instalados sobre la familia que es algo que nombré recién al pasar y eso tiene que ver no solamente con la ideología o la metáfora sanguínea pensar el parentesco a partir de datos sanguíneos implica considerar que uno durante la vida va a tener solamente un padre o una madre y lo que plantean estas experiencias es que uno puede tener un desarrollo psíquico normal y tener varios padres y varias madres y casualmente esto coincide también con lo que vienen realizando otros aportes sobre el estudio de familia sobre todo las familias como parentales pero me parece que hay de nuevo otro cuestionamiento entonces esta conjunción entre familias bebés profesionales que conforman la organización me parece que pueden ser entendidos digamos como movimiento social humanitario que cuestiona estas relaciones o sentidos dominantes o establecidos sobre 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 cómo sobre qué es lo valioso en la sociedad digamos muchas gracias Sebastián bueno pasamos entonces a la tercera ser proyecto seleccionado del concurso que es el de Alejandro Naranjo González vamos al público vamos buenas tardes a todos y todas ya lo han dicho reiteradas veces pero agradecido de Flaxo y de la iniciativa humanitaria Aurora por permitirnos pensar la investigación en ciencias sociales en estos conceptos que son nuevos y que son desafiantes con los chicos conversábamos hace un rato sobre cómo se inyecta nueva energía a estas investigaciones que veníamos haciendo esos trabajos de campo que de pronto nos tienen un poco agotados porque los estamos mirando siempre desde la misma perspectiva y hoy tenemos la oportunidad entonces de trabajarlos desde otra mirada ¿sí? bueno de esa seriana y cuando me presentaba señalaba que soy psicóloga soy de Chile realicé la maestría acá en Flaxo y en ese minuto trabajé los nuevos espacios de sociabilidad alimentaria en mercados agroecológicos de la ciudad de Buenos Aires y allí lo que quise plantear es que existen cuerpos moralmente ecológicos y entonces se da cuenta de las cadenas o de los comportamientos de reciprocidad que surgen entre los sujetos que transitan por estos espacios de sociabilidad ya les voy a comentar el concepto que es el que utilizo pero les comento esto porque en verdad esta investigación finalmente fue inspiradora para poder mirar con nueva luz y poder entonces hablar en clave de gratitud hoy para presentar a este concurso entonces la idea de nuevos espacios de sociabilidad alimentaria en este caso hoy sería en Chile antes de entrar en el detalle propiamente tal de la investigación que ya está en curso quería comentarles que para mí es muy importante que podamos abordar el tema de la crisis alimentaria global porque esta crisis alimentaria es económica es moral es ética es medioambiental es de salud pero entonces mi interés está puesto en mirar cuáles son las soluciones locales a esta crisis humanitaria local porque hay un montón de sujetos un montón de hombres mujeres y también personas de distintas edades que han querido humanizar estos problemas y el tema de la crisis alimentaria afecta a toda la producción agroalimentaria en cada una de sus etapas en producción consumo transporte están sucediendo cosas que no podemos dejar de mirar y entonces me parece que estas soluciones locales lo que están haciendo es devolver ciertos mecanismos de protección social para que podamos hacernos cargo de una temática que nos afecta a todos finalmente Patricia Aguirre que es una investigadora argentina dicen reiteradas reflexiones que hace que en la producción se vive una crisis de sustentabilidad en la distribución se vive una crisis de equidad y en el consumo de comensalidad con esto reitero entonces que la crisis alimentaria está en todos los puntos en la paradoja alimentaria lo que a mí me está interesando hoy día mirar y poder reflexionar es sobre la paradoja abundancia escasez porque en cierta medida mientras las corporaciones alimentarias sigan mirando al alimento como una mercancía más que compramos como quien compra una zapatilla u otro objeto vamos a seguir agudizando esa crisis o estas paradojas hay dicotomías que no dejan de llamarme la atención y que creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en los temas de antropología alimentaria lo reiteramos porque hay que observarlo hay que hacerse cargo la producción intensiva bueno mi carga recién lo mencionaba de la realidad de Santiago del Estero eso es evidente allí y en el mundo cada localidad tiene sus propias dificultades pero en los modelos de producción intensivos se desmejoran suelos se usan monocultivos semillas transgénicas el trabajo campesino se va empobreciendo empiezan a suceder una serie de cosas cuando tenemos de pronto otros modelos como la producción agroecológica sostenible que podría devolvernos salud no solo al cuerpo individual sino a las comunidades porque es un modelo que se hace cargo entonces con una mirada social de la salud luego tenemos otras dicotomías como la desnutrición incluso el hambre versus la obesidad entonces en este modelo de abundancia escasez vamos encontrándonos con este tipo de cosas los alimentos cada vez tienen menos calidad y entonces vamos mejorando no solo la salud sino que también vamos generando consumos que nos obligan quienes puedan tener acceso adquisitivo podrán comer más saludable que otros la realidad en Chile y para ir ya acercándome a lo que voy a hacer es que estamos dentro de los 10 países más obesos del mundo una de cada cuatro personas es obesas y cuatro de cada diez tiene sobrepeso o sea una situación que no es menor es escalofriante pensarnos y luego les voy a dar otro dato que lo van a ir entendiendo a medida que les cuente cuáles son mis referentes investigativos es que el registro social de calle que se hizo el año recién pasado señala que 10.600 personas viven en situación de calle en Chile o sea por lo tanto están subalimentadas o malnutridas casi la mitad de esas personas viven en la capital de Chile Santiago y de ellas el 45% tiene problemas severos de salud ¿sí? entonces voy con los espacios de sociabilidad alimentaria los espacios que voy a investigar en esta ocasión están ubicados en Chile me inspiré un poco en la etnografía multilocal de Marcos para poder pensar los espacios de sociabilidad alimentaria el señal de que existen múltiples trayectorias redes invisibles donde los sujetos transitan con sus nociones sus prácticas y por tanto se va generando este tejido social que finalmente ordena las relaciones sociales los hechos sociales y se van convirtiendo en prácticas sociales ordenadoras ¿no? entonces es así que fui pensando los espacios de sociabilidad alimentaria el primer espacio se llama Huertas Adeo como aparece ahí una foto Huertas Adeo Adeo por dedos trabajar con la mano en la tierra y la otra se llama Oya Rabani si querés podemos avanzar una fotito más bueno la dejamos ahí si te devuelves porque voy a comentarles de Huertas Adeo Huertas Adeo es una organización social que la conformaron jóvenes que migran de la ciudad al campo en un conflicto social que seguramente aquí también se debe repetir las forestales en el sur de Chile se instalan con monocultivo de árboles inspirando este sueño del trabajo mejor de la multinacional por tanto la división del trabajo cambia los varones deciden entonces trabajar en esos espacios mientras las mujeres deben como históricamente hacerse cargo de las cuestiones domésticas pero al mismo tiempo atravesadas por este conflicto de que el varón tampoco la quiere acompañar en el trabajo de la tierra entonces se empieza a abandonar la agricultura familiar eso va empobreciándolos porque el sueño no se cumplió y estas familias en esta situación de precariedad social se encuentran en este conflicto de vulneración a una de las cuestiones entonces que me empiezo a adentrar que es el derecho a una alimentación adecuada estos jóvenes deciden entonces ayudar a estas familias logran contagiar de su energía inyección de juventud por sus prácticas agroecológicas y convencen a las mujeres principalmente de estas familias para volver a cultivar y entonces empieza el primer proceso de colaboración mutua donde ellas les enseñan sus técnicas ancestrales o tradicionales y ellos les enseñan sus técnicas de agricultura agroecológica retoman la huerta familiar y entonces no solo logran alimentar a sus familias nuevamente o sea devolvemos la dignidad de un alimento además saludable porque no tiene químicos ni neurotóxicos sino que además pueden generar un excedente para vender y estos chicos entonces comienzan a realizar un circuito corto de comercialización acercando cajas en verde o sea la sorpresa de la naturaleza porque a tu casa te va a llegar una caja que va a contener lo que la naturaleza pudo entregarte en ese minuto y acercan este circuito desde el campo Curanipe es la localidad que estaría en la séptima región de Chile a Santiago región metropolitana la caja viaja cinco horas durante el día entonces te llega la comida fresca luego la siguiente organización o los referentes investigativos la Olla Rabani de aquí fui voluntaria por un año y medio así que conozco bastante el trabajo en esta organización ellas son una organización religiosa musulmana de la orden sufí chilenos musulmanes y tienen como elemento central el alimento en su vida espiritual entonces otra vez las mujeres deciden hacer un servicio social y consideran que la manera que pueden aportar es a través del alimento y el alimento consagrado que es dijéramos una de sus maneras de pensar la alimentación y como lo van a resolver lo van a resolver de siguiente modo van a recuperar comida de ferias itinerantes comidas que están en condiciones de ser consumidas entonces estos alimentos se recuperan se reciclan se cocinan y se entregan a personas en situación de caño me queda poco tiempo si es que voy a ir resumiendo pero el punto central es el modo de acción de estas dos organizaciones sociales si bien son diferentes lo que tienen en común es que hay una vulneración del derecho a la alimentación adecuada y existen entonces personas que están conscientes de querer contagiar a otros de cómo nos hacemos cargo localmente de este problema ustedes dirán que tiene que ver la gratitud con todo esto bueno a mí lo que me interesa entonces seguir observando es cómo son las experiencias de gratitud de estas personas que transitan por estos espacios de sociabilidad alimentaria donde circulan los bienes alimenticios desde la ética de la reciprocidad ¿sí? básicamente en estos espacios naturalmente surgen expresiones valores sentimientos morales donde la justicia la colaboración la equidad la justicia alimentaria la solidaridad son emociones morales si se quiere que son reiteradas en sus narrativas pero lo que también llama la atención es que se expresa naturalmente la gratitud entonces podríamos decir y a propósito de la charla que recién nos daba María Inés es que acá se cumple como el primer principio del ton o sea en el dar viene inmediatamente este compromiso social entre ellos y insisto en toda la cadena alimentaria y entonces lo que va sucediendo es que las personas van dándole continuidad a prácticas sociales de ayuda y colaboración mutua se hacen circular los bienes alimenticios en este caso bueno para ir cerrando entonces les cuento que básicamente quisiera ir conociendo entonces las trayectorias de estas personas que están en estas organizaciones sociales que adquieren un compromiso social o que a lo menos la ética de la reciprocidad pareciera que es parte central de su trayectoria personal pero que cobra sentido en la medida que hay un colectivo porque por sí misma la individualidad no genera ningún impacto esa red de reciprocidad que ya hemos escuchado de casi todos los expositores realmente creo que ya estamos llegando a un punto que es interesante porque nos hemos preguntado todos qué es la gratitud bueno la red de reciprocidad creo que es lo que se ha ido repitiendo genera en el caso puntual de estas organizaciones nuevas formas de consumo nuevas formas de producción y a mí me parece muy interesante también poder hacer la relación que existe entonces entre estas ayuda humanitaria local versus las demandas globales de la crisis alimentaria en general ¿no? algunas cuestiones que yo ya he podido ir mirando es que las experiencias de gratitud generalmente llevan a respuestas moralmente adecuadas entre los sujetos ¿sí? entonces ahí podríamos ver esto del don contra el don de Maus la red de solidaridad ante la crisis social y humanitaria reconfigura los lazos sociales y surgen nuevos sujetos políticos que aspiran a la equidad social a la justicia alimentaria en tanto se genera una conciencia por el derecho a una alimentación adecuada y bueno para finalizar para mí sería muy importante poder conocer a fondo cómo se da continuidad a este círculo virtuoso de gratitud por allí entonces no sé ¿quién lo mencionaba? o sea me parece que cuando se decía bueno ¿cuánto está el límite en el conflicto? no sé bueno son preguntas que yo ya me vengo haciendo ¿qué sucede aquí entonces? en esta puntualmente en este círculo virtuoso y bueno es una manera de abordar a escala humana entonces una crisis que es moral y devolver la ética a la producción alimentaria a este conflicto que es global pero que lo podemos mirar desde los espacios más pequeños pero como les digo con rostro por eso quise mostrarles y terminamos con la última diapositiva a las personas que en realidad son mis referentes investigativas ¿ves? Bueno muchas gracias pasamos entonces a los comentarios de Julia Contreras que fue jurada del concurso de investigación muy bien muchas gracias a todos y todas porque es tardecito estamos por una media luna y han tolerado estoicamente así que muchas gracias y también agradecer por supuesto a los tres ganadores a los tres reconocimientos como le quieran decir porque han hecho una exposición hermosa muy clara lo cual a mí me simplifica mi tarea y también quiero hacer un agradecimiento real al los otros también eran reales a César porque supo organizar muy bien la tarea de manera tal que lo que nos tocó a quienes estábamos en la tarea de jurados era una lectura una lectura comprensiva un análisis pero nos entregó todo muy ordenado y eso se agradece mucho porque no siempre resulta de ese modo así es que bueno a contarles que en nombre en nombre mío pero también de Gustavo Ludueña hemos trabajado en primer lugar con mucha libertad hemos tuvimos una instancia final de compatibilización pero en realidad hemos trabajado en un sentido bastante de conciencia de lo que queríamos y también de lo que pensábamos respecto a lo que tenía que ser este concurso y esas pautas estuvieron muy bien dadas son pautas que estableció Flaxo que son estos tres puntos que claramente los estuvo enumerando César uno el de la competencia del proyecto de investigación en términos de presentación y coherencia general los objetivos que estuvieran claramente formulados el problema de investigación la coherencia la bibliografía lo que ustedes ya conocen como investigadores en segundo lugar ver cómo se amalgamaba los proyectos con esta noción de gratitud en acción o esta praxis de la gratitud y que bueno creemos que fueron muy muy bien logrados y en tercer lugar las condiciones de factibilidad que en este caso con los tres ganadores ustedes ven que son tres investigaciones que ya vienen con un con un camino realizado no son nuevas para los investigadores y además que son cumplibles en este lapso de cinco de cinco meses tengo que decir algo la evaluación no fue fácil porque como bien dijo César fueron trabajos excelentes excelentes en su gran mayoría muy muy buenos que todos merecían un reconocimiento entonces nos nos encontramos con trabajos de gran de gran calidad académica con una importante diversidad de temáticas y estas temáticas de enfoques que aglutinaban esta noción de la gratitud y la gratitud en acción es decir ejemplos concretos como los que hemos visto de gratitud en distintas temáticas ámbitos enfoques disciplinas y que este hoy en día la región América América Latina y el Caribe pueden mostrar a las claras ejemplos ejemplos de gratitud y de trabajo concreto y es un ejemplo de gratitud y trabajo concreto que yo también deseo decir algo son trabajos con un soporte crítico o sea son trabajos que se comprometen a una mirada en paradigma de derechos en una interpelación a lo digamos a un sistema establecido un sistema injusto desigual como es el capitalismo y que lo ha mostrado en los tres proyectos y por el otro lado estos tres proyectos muestran esta cuestión de la gratitud en sentido estructurante de una acción determinada eso nos pareció sustancial a la hora de la elección y bueno esto de también ver que no por ello esta cuestión de agradecer no tienen por qué estar en contra de una mirada de los derechos y de los derechos humanos recién cuando nos decía Sebastián de este trabajo del concepto de familia nociones de nueva familia que es algo que está establecido en la declaración universal de los derechos humanos pero bueno hay una noción de familia de aquel entonces que necesitamos de construir que necesitamos volver a mirar que necesitamos volver a mirar como es el paradigma desde el cual lo ha trabajado Sebastián desde el derecho del niño a ser adoptado y quedando por detrás el derecho a la adopción de los que tienen los adultos estas miradas por ejemplo bueno interpelar lo que es una nueva economía y en esto lo hacen las dos compañeras tanto Alejandra como Mariela estas nuevas miradas de lo que es la producción agrícola de nuevo reposicionándola afuera de lo que es el mundo de la agricultura intensiva y también de la agricultura con agrotóxicos el empoderamiento de las personas que se involucran en ello los pueblos tomando conciencia de ello por otro lado claramente esta noción de gratitud a esa organización en el caso de Mariela un caso de gratitud hacia la organización que les devuelve derechos a través de repensar una realidad determinada y también en el caso también de Alejandra esta nueva mirada también no es nueva pero que no es muy frecuente de mirarlo desde la interreligiosidad desde los valores que tiene el alimento las nuevas formas de relacionamiento me pareció muy interesante porque cuando contás lo de esta comunidad sufí que bueno tienen un valor sobre el alimento también pueden participar otras personas que no sean de la comunidad a través de la donación de alimentos no perecederos pudimos ver entonces 50 presentaciones algo que también no esperábamos que fueran tantas y que hubo que leerlas a todos y gustosamente lo hicimos estas 50 presentaciones de América Latina y el Caribe que en orden numérico no sé si lo hemos dicho ya pero lo voy a decir son de Argentina en primer lugar Colombia México Chile Bolivia Ecuador Venezuela y Panamá digamos es una muestra más que interesante de producciones y trabajos que se hacen en la región y nos parece que que ha sido una convocatoria al alcance regional importante significativa y sobre todo ustedes ya escucharon los proyectos los proyectos son cumplibles son razonables están en consonancia también con los principios de Aurora Price esto también es importante de decir como América Latina a través de su acervo de organización social de lucha puede demostrarle al mundo una nueva forma de vivir nuevos paradigmas que están surgiendo desde abajo y desde abajo también con un eje estructurante que es la gratitud yo les agradezco a cada uno de ustedes y también a Flaxo por supuesto y a Aurora esta posibilidad de conocer estas experiencias y decirles también algo a pesar de lo difícil el dictamen fue unánime y esto yo lo quiero señalar estuvimos rápidamente de acuerdo que estos eran los tres proyectos ganadores así que bueno muchas gracias y bueno muy contenta de haber podido evaluarlos y estar leyéndolos muchas gracias 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 aplausos